Hola amigos, soy Constanza Duque. Bueno, hoy les estoy haciendo una invitación muy especial a ver el blog de Carlos Ochoa y sus novelas porque ahí pueden encontrar sus sorpresas. De pronto en un momento u otro aparece la mamá de Gaviotica Mija y se toman un no doble con cara y triple y usted se va a llenar de recuerdos. Bueno, ahí nos vemos.